Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tutoriales con la Miss. El día de hoy tenemos un tutorial muy interesante, nuestro segundo tutorial de bordado con listón, o más bien yo lo llamaría de aplicaciones de listón para bordado. Sí, creo que eso es más correcto. Así que quédense con nosotros porque esto va a estar muy interesante. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Aro para bordar, manta o la tela de su elección, aguja de canebar, aguja chaquirera, hilo buterman, listón para bordar, listón satinado, listón de organza, listón de pocotillo, lápiz, tijeras y encendedor. Ok, en esta ocasión les voy a explicar algo que se considera como bordado con listón, pero en realidad son como aplicaciones que yo agrego a un bordado con listón. Para este tipo de bordado yo voy a ocupar una aguja de canebar, pero también voy a ocupar una aguja chaquirera. La ventaja de las aplicaciones es que yo puedo utilizar otros tipos de listón y otros tamaños de listón. Yo me tengo que cerciorar que el listón que yo use entre libremente por el ojito de mi aguja de canebar. Ahora, hay agujas de canebar que de verdad son como para vacunar un caballo, pero con estas yo puedo romper una tela, o sea, están demasiado gruesas, entonces mientras más finita sea mi tela, más delgada tiene que ser mi aguja, pero sí el ojo tiene que permitir que entre mi listón libremente. El listón para bordar con listón es este que es muy delgadito y si se fijan es como más agotito, pero hay muchos tipos de listón, miren este por ejemplo, a ver si cabe, este es de organza, a ver si quiere entrar por aquí o no, con un poco de dificultad, pero miren ahí está, ok. Pues si no entra, no lo vayan a forzar. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy es hacer puntada de cadeneta, pero con listón. Ustedes pueden checar nuestro tutorial de puntada de cadeneta con hilo por si les da curiosidad, se hace exactamente igual. Aquí voy a hacer un nudo, es un nudo sencillo. Fíjense, voy a hacer una bella floretilla en puntada de cadeneta. Aquí para sacar mi aguja a veces es bueno hacerle como hacia dos lados y a veces empujarlo por debajo con un dedo. No le den con mucha violencia porque pueden perforar su tela. Entonces aquí es bien importante que no se me tuerza el listón, es muy fácil que se tuerza, entonces hay que tener cuidado con eso. Yo aquí pico al lado, paso mi listón para abajo, tratando de que no se me tuerza. Yo me puedo ir como enderezando si siento que se está torciendo y luego yo voy a sacar mi aguja donde yo quiera que sea como donde va a terminar mi pétalo. Y con un movimiento como de un lado al otro le jalo. Y lo saco por en medio. Y ahora me regreso por aquí. Y igual hago mi movimiento de un lado al otro. Y le jalo. Y ahí tengo un hermoso pétalo en cadeneta. Aquí si yo quisiera hacer una, digamos como una cenefa de cadeneta, en vez de irme hacia abajo, yo seguiría la cadena como siguiendo una línea. Pero aquí como voy a hacer una flor, yo me regreso al centro. Voy a hacer lo mismo hacia acá. Entonces yo hago, acomodo mi pétalo aquí, me pico al ladito, paso por abajo. Y le voy a dar como la misma distancia que le di a mi otro pétalo. Lo paso por en medio de mi listón. Y acuérdense de hacer este movimiento con mucha ternura, porque si no, pueden romper la tela. Aquí voy a enderezar mi listón. Pueden romper la tela, pueden romper el listón, pueden romper el encanto. Pueden romperlo todo. Entonces pico aquí al lado y jalo por abajo. La ventaja del listón, que es maravilloso, es como un material muy noble, es que después de que di la puntada, yo lo puedo como acomodar un poquito. Y ahora voy a dar otra aquí en medio. Lo saco con cuidado. Voy a picar al ladito. Jalo por abajo. Aquí algo bien importante, bien, bien importante. Y si no me hacen caso, un día se van a acordar de mí. Es que si a ustedes les sudan las manos o se les ocurrió ponerse crema en la mano antes de empezar a bordar con listón, van a llorar, eh, porque les va a costar mucho trabajo jalar el listón y la aguja. Pues aquí hago mi movimiento con toda la dulzura de mi ser. Y lo pico aquí al ladito y lo paso para abajo. Ahí está. Voy para atrás y voy a hacer un nudo. Es un nudo normal, eh, no crean que es un nudo así extraño, distinto. Ya quedó. La siguiente, digamos, puntada que voy a hacer es usando las dos agujas, ¿ok? Entonces, fíjense. Voy a agarrar un listón, miren un listón de organza que es muy bonito. Este entra un poquito como a presión en mi aguja, pero si entra, ahí está. Yo voy a hacer una flor. Entonces, lo primero que tengo que hacer es atravesar mi tela con esto, con toda la dulzura de mi ser. Ahí está. Lo jalo hasta que ahí ya quede y fíjense. Ahora yo voy a ensartar mi aguja chakirera con hilo para coser. Yo uso hilo Buterman. No es publicidad, es que de verdad es el mejor que venden aquí en México. Yo no sé si en su país lo venden, pero sí lo pueden conseguir en internet por si no lo encuentran como en la mercería o en la tienda de tela donde normalmente ustedes compran. Fíjense lo que voy a hacer ahorita, ¿ok? Aquí ya tengo afianzado esto acá abajo con un nudo, esto ya no se mueve. Entonces, yo voy a sacar aquí mismo mi aguja con mi hilo. Y voy a hacer un hilván a la orillita de mi listón, de preferencia que sea con el mismo tono de hilo, ¿ok? Entonces, pues le voy a hacer aquí un hilván cerca de la orilla de mi listón. Y yo voy a ir jalando mi hilo. Y entonces, aquí se va a ir haciendo como una especie de petalismo. Entonces, yo pico cerca de mi orillita. Voy a hacer una flor que podría parecer una especie de clavel. Hay gente que dice que es una rosa, pero yo creo que es una especie de clavel. Entonces, no voy a hacer todo mi listón, voy a hacer una que sea chiquita, pero nada más para que ustedes aprendan la técnica. Luego hay personas que ven los tutoriales y que se enojan de que no termine yo una figura completa. Pero los tutoriales son para que aprendan a hacer la puntada. ¿Para qué me quieren ver bordando tres horas? Bueno, si quieren, ya los invito a mi casa que vayan a verme a bordar. Pero creo que no es necesario si se trata de entender más bien la técnica, ¿no? Yo esto lo voy a acomodar. Y fíjense, voy a meter ahora sí mi aguja de caneva aquí al lado de donde tenía la anterior. Entonces, yo voy a jalar mi listón y voy a fruncir con mi otro hilo. Entonces, ahora este lo voy a pasar para abajo. Yo aprieto los dos y voy a acomodar los petalitos de mi flor de organza. Alrededor de esto yo le puedo poner con puntada básica de listón, hojitas y demás, pero aquí ya tengo una especie de... Pues yo digo que es como un clavel, ¿no? Tenemos aquí un clavel. Entonces, ahora vamos a rematar por la parte posterior. Recuerden que tenemos dos agujas aquí. Entonces... Con mi primera aguja yo hago un remate triple y con mi otra aguja hago otro nulito. Ahí quedó. Yo también puedo hacer la flor por separado y luego coserla encima de donde ya estoy guardando con listón. Es al gusto del cliente. Hay quien prefiere tener el mínimo de nudos en la parte de atrás. Está bien. El chiste es trabajar de la manera que nos acomode más y que sea más limpia para nosotros, ¿ok? Yo voy a tomar listón satinado, delgadito. Voy a hacer un nudo sencillo. Y con cuidado voy a mover de lado a lado mi aguja y a empujar un poquito con mis dedos para sacar el listón. No lo hagan con mucha violencia porque de verdad pueden romper la tela y entonces todo nuestro sacrificio será en balde. Entonces aquí, fíjense, es muy interesante. Yo voy a usar de nuevo dos agujas. Entonces, a mi aguja chaquirera. Podrían usar también una aguja delgadita para bordar. Yo prefiero la chaquirera porque se nota menos. Entonces aquí, fíjense. Yo voy a acomodar mi listón. Voy a hacer un pétalo. Pero yo quiero que la punta se quede dobladita. Ajá. Entonces, si yo, si yo hago esta puntada sin apoyarme con la otra aguja, esto me va a quedar, pues así como volador, ¿no? Pero si yo quiero que quede con un doblez como un poquito más sofisticado, un efecto distinto al que di acá, entonces yo lo voy a hacer así. Pues primero, meto mi listón. Ahorita lo estoy poniendo al ladito, no lo saco por el mismo orificio, lo pongo al lado. Lo paso para el otro lado. Y antes de fijarlo con mi aguja, yo lo voy a... A ver, le voy a dar el tamaño que yo quiero. Ahí está. Pues antes de fijarlo con mi otra aguja, lo voy a enderezar. Y lo quiero volteado para el otro lado. Y lo quiero así. Así quiero mi pecho. Yo aquí voy a darle como dos remates, digamos así, digamoslo así. En las esquinitas. Ya se queda como con un doblez específico que ya no se me va a ir para ningún lado, ¿ok? Esto también lo puedo usar para hacer hojas, o sea, depende, ¿no? Pero para hacer pétalos, la verdad es que queda muy bonito. Ahora, por la parte de atrás, yo voy a rematar. Y aquí voy a hacer otro nudo. Y ahora, para terminar, esto les va a gustar mucho, va a entrar al juego mi amigo el encendedor, y es que vamos a hacer pétalos de listón y luego los vamos a coser a la tela. Por eso les digo que este tutorial es más como de aplicaciones que como de bordado como tal. Entonces, fíjense, yo aquí tengo un bonito listón satinado. Cualquier listón, miren, aquí tengo uno de morganza. Y acá tengo uno de popotillo. Con todos estos se puede hacer lo que voy a hacer, porque como son sintéticos, cuando yo los quemo con el encendedor se hace una como costra alrededor y eso hace que no se deshilachen. Entonces, pues eso está increíble. Voy a hacer unos pétalos. La forma que ustedes quieran. Este tipo de aplicación yo se la sugiero para algo que no va a estar como en mucho movimiento. O sea, si ustedes van a bordar con listón algo que van a colgar en una pared, está increíble. Pero si ustedes van a bordar con listón, no sé, un cojín que va a estar en fricción con la espalda y la cabeza de alguien en una cama o en una sala, no se los recomiendo porque es un poco más frágil este acabado, digamos. Pues aquí, sin quemarse, yo le paso por la orilla. si yo lo hago con descuido, es como que me puede hacer agujeros o quedar negro, entonces tengo que tener cuidado. Pero ven como queda una costrita plástica en la orilla, es como si lo hubieran sellado. Entonces ya tengo un hermoso pétalón. Este tutorial sí no lo sugiero para niñas muy pequeñas porque así se pueden llegar a quemar, entonces hay que tener cuidado. si les cae una gota de esto en la mano o se les pega, la verdad es que sí, sí arde. Entonces procuremos no hacerlo. Entonces van a ver ustedes qué chulada. Como mi aguja chacrera, que puede ser una aguja delgadita para bordar. Yo primero lo voy a doblar al centro para que se abra como los pétalos que aún están un poco torcidos. O sea, primero le voy a dar la forma a mi pétalo y ya después lo voy a colocar sobre... O sea, pensemos que estamos haciendo un bordado con más que sepa. Aquí lo ideal es que lo hagan con hilo al tono. Generalmente si ponen esta aplicación luego encima ya le ponen el bordado con listón. ahora vamos a ponerle un segundo pétalo con... yo estoy combinando varios pero ustedes pueden hacerlo por separado y si pueden hacer verdaderas maravillas con el listón. Ahora sí que ponerse a... pues a jugar ¿no? Quedan cosas bien bonitas. aquí la idea es que yo deje el listón volador pero yo también podría fijarlo si quiero que se quede quieto. A mí me gusta pues que tenga esta como tridimensionalidad pero ustedes pueden dejarlo como quieran o torcerlo o darle un poquito más de movimiento y todo eso se hace pues con pequeñas puntaditas de sujeción. Lo que sí es importante cuando hacemos estas aplicaciones es que la orilla sí quede perfectamente bien quemada y sellada con el encendedor y que no se nos deshilache. ¿Ok? Pues ahora me paso para atrás y hago un remate. Y ahí tienen tres ejemplos más de bordados y aplicaciones con listón. Muchas gracias por ver este tutorial espero que les haya gustado si así es yo los invito a que nos regalen un like se siente muy bonito la verdad se suscriban a nuestro canal tenemos un montón de tutoriales ya y también un montón de alumnos muchas gracias y si tienen algún comentario aquí les dejo nuestro correo para que nos escriban si les contestamos ampliamente y les contestamos bastante rápido también así que no les de pena escríbanos mándenos dudas sugerencias y nosotros les contestaremos muchas gracias nos vemos en el próximo tutorial en nuestro siguiente tutorial aprenderemos a ilustrar rostros con plumones de diseño y lápices de colores y lápices y lápices y lápices